¡Suscríbete al canal! Battlefield es un tema muy serio, ahora mismo el estado del juego pues, aunque es mejor que en el lanzamiento, sigue estando muy por debajo de lo esperado en la gran mayoría de usuarios, el número de jugadores que tiene actualmente Battlefield 2042 iguala al número de jugadores que tenía Battlefield 5 cuando salió en su día, es decir, no hay menos, hay más gente jugando a Battlefield 5 y Battlefield 1 ahora, al igual que cuando salió a Battlefield 5 había más gente jugando a Battlefield 1 y a Battlefield 4. Bueno, vamos a ver el futuro de todo lo que ha dicho Battlefield Direct Communication, sobre todo lo que van a meter, que lo han dicho en dos threads y bueno, es bastante interesante. Vamos con el primero. Estos son los que esperan que ocurran en las próximas semanas. Después van a ver una serie de cambios y actualizaciones a Portal, incluyendo cambios en la experiencia que se gana en Portal. Además, también dicen una tabla de puntuaciones, el famoso scoreboard que pide la gente y hablan de la VoIP entre plataformas, cross-platform. Es decir, que por fin ya la gente pueda utilizar el chat de voz en el juego, algo que tenía que haber estado desde el primer día. Pero bueno, vamos para allá. Actualización 3.2. Será mañana, mañana mismo. Trae una serie de pequeños arreglos y mejoras para la estabilidad del juego. Es decir, van a mejorar la estabilidad, que no tenga tantos bajones de FPS y demás, que el juego se haga más estable para todos al jugar. Bien, dicen que las notas completas sobre todo esto serán esta misma tarde. Todavía sigo esperando a que las publiquen, pero bueno, en fin. Básicamente mejoras para que el juego sea más estable. Y después vendrá una actualización 3.3 más tarde, para el mes de febrero. Ya estamos hablando. Mediados finales de febrero, un mes más tarde, donde llegará una versión refrescada de la tabla de puntuaciones que lleva pidiendo la gente, ¿vale? Desde que han vuelto a las vacaciones. Bien, nos van a poner aquí el ejemplo. Antes de darle al ejemplo y que lo podéis ver con vuestros propios ojos, quiero recordaros que han dicho versión refrescada de tabla de puntuaciones, ¿vale? Es decir, que se han pasado por el forro de los cojones todo el feedback y todas las sugerencias, porque yo os puedo garantizar que he estado viendo propuestas que ha hecho la gente con Photoshop en su casa de tablas de puntuaciones 10.000 veces mejores que esta. De hecho, esto es lo que nos proponen. O sea, tú propones que cuando vaya a ver el tabulador vea yo todo este perifostio aquí que parece aquí que estoy viendo jeroglíficos en Egipto. Y no te enteras de una mierda. Si quiero ver la tabla de puntuaciones no me hace falta ver en grande las banderas, los sectores, cuántas veces ha muerto un equipo, cuántos tiques les quedan al otro, ni tanta gilipollez. Que sí, que puedo ver aquí para qué me voy a poner yo aquí mi rango, mi pin y todo, mis propias muertes, asistencias y todas estas cosas, ¿vale? ¿Para qué? Si ya lo estoy viendo en la tabla de puntuación normal, ¿ves? Aquí ya me veo yo aquí. ¿Para qué me lo pones dos veces lo mismo? Es una estupidez, ¿no? Y otra vez aquí lo de ver lo de los ribos y los estos para sacanar más puntos. Pues vale, muy bien, ¿no? Y luego echamos un vistazo encima de que son esa información repetida. Veamos la tabla de puntuaciones. Por un lado tenemos la lista de jugadores. Y sí, estáis viendo nombres en azul, en verde y en rojo. Esto significa verde tus compañeros de patrulla, azul tus compañeros de equipo y rojo los enemigos. ¿Quién coño os ha pedido una tabla de puntuaciones mixta? A mí no me interesa saber quién es el top killer de toda la partida entre un equipo y el otro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ya le estás dando la razón a la gente, ¿no? La gente que se queja de que todos son clones, son todos Boris, son todos Ángel, son todos tal. Ahora resulta que son todos del mismo equipo. Por eso pones una sola tabla de puntuaciones. Tan difícil es hacer las cosas bien y que me pongas equipo A, equipo B, cada equipo, y podemos ver al mejor de cada equipo, porque ahora viene la parte mejor. Vamos a ver el nivel de detalle. Puntuación total. ¿Vale? Los puntos que tienen, aquí lo primero de todo, o sea, se enfocan en el que tiene más puntos, no en el que más mata, cosa que está bien, ¿vale? Aunque normalmente el que tiene más puntos es el que es más mata, ¿vale? Veces que has matado a alguien. Número de kills. Este por dos, no sé... No sé bien a qué significa. Que cada cuenta kill vale por dos. No tengo ni puta idea. Asistencias a muerte. Y luego me pones en la tabla de puntuación, veces que han revivido a alguien, banderas o objetivos capturados, o objetivos defendidos. Y si ahora este tipo lleva 150 kills, no puedo saber cuántas veces lo han matado. ¿Dónde están? ¿Cuántas veces ha muerto cada uno? Porque claro, si yo ahora lo mismo veo a un tío que ha matado a 150, y yo soy de los mejores jugadores del mundo de Battlefield, y yo me he hecho 130, y a mí me han matado 60 veces, ¿yo ahora qué pienso de este señor? Si no puedo ver aquí si le han matado 5 veces, entonces digo, vale, si ha muerto 5 veces, cheto seguro. Pero si le han matado también 60 veces, o 50, o 100, no lo puedo ver. A mí se me atraganta ver esto. Ea, se me atraganta. A mí esto se me atraganta. Es un paso adelante. Sí, bueno, por lo menos ya podemos ver algo más de las puntuaciones de las demás personas del servidor. ¿Vale? Bueno, eso teniendo en cuenta que, claro, son 128 personas por servidor en PC. Y por aquí abajo los puntos suspensivos tenemos que ir pulsando para ir abriendo y viendo los demás, ¿no? Pero sí. Ellos mismos dicen que esto lo irán refrescando y actualizando con el tiempo. ¿Lo vais a sacar? ¿Pretendéis sacar esto a mitad de febrero, finales de febrero? Falta un mes y medio. En un mes y medio nos da tiempo actualizar ya directamente esto, hacerlo bien. Y poner muertes, equipo A, equipo B, los dos equipos, como se ha hecho toda la puta vida, parece mentira que le tengamos que explicar a Battlefield lo que es Battlefield. Yo creo, ¿no? Bien. Ellos sabrán. Bien, sigamos. Después, que van a meter también, y de todo esto y demás, ya está de más, están las preferencias de matchmaking en guerra total que quiere la gente para que a lo largo de buscar partidas y la VoIP para todas las plataformas. siguen en su radar, las dos, ¿vale? O sea, que no va a haber cambios al matchmaking todavía, ni lo de la VoIP todavía está listo, ni demás. Y que ya hablarán más adelante de esto. O sea, que la VoIP, para que podáis hablar multiplataforma y demás, que está en su mente, pero que vas para adelante. O sea, sin cambios. Sí, o sea, ya veis que el encabezamiento es para deciros... Bueno, es que nos acordamos, ¿eh? Sabemos que lo queréis. Bien, no está hecho todavía. Este juego habría necesitado, yo creo, un añito más de desarrollo, por lo menos. Pero sacar las cosas rápidas, ¿eh? Hacer caja. Experiencia en portal. Bien, esto lo aclaran después, así que me lo salto ahora. Performance. Game performance. Es decir, que la estabilidad, los FPS suban a todos los jugadores, sea cual sea su equipo informático. Bien. El equipo continúa analizando los datos disponibles que tenemos y las siguientes mejoras en optimización para el mejor aprovechamiento del hardware que tenga cada uno en su casa. En cada actualización vamos a dar cambios pequeños y grandes para mejorar esas incidencias y mejorar la experiencia para todos. O sea que, en cada parche, incluido el mini parche de mañana, debería de mejorar el rendimiento y la experiencia para todos los jugadores. Bien, eso es interesante. Bueno, mañana probaremos ese Battlefield en directo, el parche de mañana, a ver si mejora en algo la cosa y a ver qué tal va. Y además, ahora recuerdo que tengo un ordenador mucho más potente que el que tenía antes. O sea, si ahora con mi máquina, que me acaba de costar la nueva torre, si alguna persona se la compra solo con la gráfica, o sea, incluyendo la gráfica, serían 6.000 euros, ¿vale? Me gasto 3.000 solo en la torre sin la gráfica, pero la gráfica vale otros 3.000, que es una 3.090, ¿vale? Y es lo más moderno que existe. Como mañana entré Battlefield 2042 en directo con este pedazo de bicho y no llega a 100 FPS en ultra, más tenéis que seguir mejorando. Porque si a mí me pasaría eso con este pedazo de bicho, entender que la gente no quiera jugar y os tire mierda. Bien, feliz año nuevo. Pues feliz año nuevo para ti también. Bien, vamos con los cambios de portal. Cambios de portal que acaban de poner, ¿vale? Y aquí tenemos. Estos son los cambios de portal. A partir de ahora, todo el que cree un servidor de portal que sea una experiencia oficial, es decir, sin cambiar prácticamente nada el oficial, habrá experiencia plena, desbloqueos plenos, todo como debe de ser. Magnífico. Y luego hay experiencias moderadas, es decir, que se modifica todo menos el editor de reglas, la IA o el daño de los servidores. Es decir, si modificas con la rotación de mapas, cualquier cosa o cualquier otra cosa, te limitan la experiencia a 300 de XP por minuto. Ya es más experiencia que antes. Sigue siendo baja. Muy baja. Lo de las armas. La maestría te la limitan al nivel 12. O sea, que a partir del nivel 12 del arma no puedes desbloquear ningún arma más. Sin subirla de nivel. Directamente no puedes conseguir galones. O sea, que adiós a la gran mayoría de los puntos que son por los galones. Pero sí puedes hacer misiones semanales. Vale. Si ya editas el editor de reglas, por decir, por ejemplo, para hacerte un maestro armero, o para hacerte un servidor solo a cuchillos, solo a desfibrilladores, solo a tanques y cosas así, o te pones un servidor hardcore con más daño, lo que sea, o alteras la salud y demás directamente, pues ahí no se gana nada. 300 puntos por minuto, que es lo mínimo. Debería ser directamente esto mejor explicado, ¿no? Que si no hay IA en tu servidor, lo llevo diciendo meses. Si yo ahora me quiero un server sin IA, sin IA, ¿vale? Sin tocar el editor de reglas, bueno, y demás, debería tener full experiencia. Pero bueno, por suerte, el editor de reglas y todas estas cosas, te las saltas adquiriendo una experiencia oficial. Y a partir de la experiencia oficial, tú pues solo limitas ya, desactivas la IA, entonces no tocas daño ni salud y tienes full experiencia. Por lo tanto, es decir, ya se pueden crear servidores personalizados de Battlefield molones. Yo les he pedido que por favor el modo avance lo pongan en portal en todos los mapas, de tal manera que yo pueda crear lo que quiero crear desde el día 1. Un servidor en modo avance, no solo con los mapas de 2042, sino también con los de Battlefield 3, Bad Company 2 y 1942, rotando. Me molaría jugar modo avance en las Ardenas y después pasar a Valparaíso y de Valparaíso pasar a Calidoscopio y de Calidoscopio pues pasar al Antártido y desde la Antártida irme al desierto de Arica en Chile, ir variando y así tendría... Sería mucho más vistoso y molón, ¿no? Yo creo que sois capaces de darle a la comunidad lo que quiera. Sé que necesitáis tiempo para arreglar esto. Cualquiera diría no es culpa vuestra, es que es vuestra puta culpa. Es culpa de vuestros jefes de EA por sacar el juego antes de tiempo. Bueno, yo iré probando parche a parche aquí en directo en este canal cómo va el desarrollo de Battlefield y cómo van todas estas mejoras mañana. Mañana mismo. Probaremos en directo a ver qué tal el nuevo parche con esas mejoras en la optimización y lo de Portal que viene con la actualización 3.2, dicen, es decir, que se supone que viene mañana toda esta mejora de Portal también, pues lo veremos mañana y ya veremos pues la actualización 3.3 que es la siguiente a finales de febrero. Ah, no, la 3.2 es a finales de febrero. Anda, mejor, o sea, lo de mañana solo es el parchecito de mejora de experiencia que hasta febrero no llega lo de Portal y la de 3.3 3.2 es a mediados de febrero y la de 3.3 sería para marzo para marzo la tabla de puntuaciones que lo he oído mal. O sea, que no es un mes y medio son dos meses o tres para sacar esta tabla de puntuaciones. Tenéis tiempo de sobra para arreglar este embrollo. Vaya noticias de mierda.